Hola a todos, realmente antes de arrancar, las palabras del padre Mingo han sido tan generosas pero tan claras con respecto al club que me eximo de poder decir otras cosas pero la obligación moral de este acto me lleva a esta situación primero como siempre lo digo año tras año desde que me han honrado la comisión directiva con este tipo de homenajes, agradecerles a ellos que me permiten estar en este lugar para mí, aunque otros no lo tomen de esa forma, yo creo que sí en la institución las cosas las hacemos con pasión, para mí esto es maravilloso porque me toca honrar a quienes han hecho de defensores, siempre lo digo como dijo el padre Mingo una gran institución, una gran institución con una gran presencia en Salto y en la zona que realmente ya hoy es un orgullo para los defensoristas pero uno cuando viene a este tipo de actos tiene que tener, creo yo, las palabras indicadas y adecuadas para cada año que viene a hablar y hoy me voy a basar en cuatro palabras fundamentales la primera gracias, la segunda legado, la tercera trabasamiento y la cuarta pasión la primera gracias porque uno tiene que ser agradecido en la vida y en este caso con los dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, simpatizantes que han hecho defensores lo que es hoy, una gran institución un ejemplo, un modelo de institución el segundo, dije trabasamiento, el legado, porque el legado que nos han dejado estos dirigentes que buscaron un rumbo, un camino, un norte en la institución de hace años, en estos casi 95 años creo que están a la muestra lo que se ha logrado a través de estos 95 años de vida del club trabasamiento, porque ha sido tan perfecto el camino que nos marcaron que hoy se está dando otro trabasamiento generacional en la dirigencia porque si ustedes observan como se han integrado los nuevos jóvenes la directiva con el apoyo, con la seguiduría, con la experiencia de los grandes dirigentes que nos han tocado en defensores eso habla de lo bien que se trabaja en el club y la última palabra es la pasión porque más allá de quien está en este club, en la comisión directiva todos saben que hay que tener algo fundamental para estar en la dirigencia del club mucha pasión, porque eso es defensores pasión, orgullo y amor por estos colores así que realmente cada año que nosotros venimos a homenajear a nuestros dirigentes a nuestros simpatizantes, a nuestros corpos técnicos, jugadores hay que decirles eso muchísimas gracias por todo lo que han dejado y sigan por este camino vamos rumbo al centenario y por mucho más muchísimas gracias gracias por ver el video ¡Gracias!